Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, una en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.216 Flash En batería esta es la información, el alcalde de centro Humberto de los Santos pidió acabar con el divisionismo en los tres órdenes de gobierno durante la entrega de equipos para servicios municipales Justo en el banderazo de salida de los equipos de servicios municipales la empresa proveedora llegó a reclamar al ayuntamiento el pago por los equipos El sector empresarial le pidió a los legisladores locales reformar las leyes y endurecer las penas contra los funcionarios corruptos La Coparmex le reviró al ayuntamiento de Cárdenas, aseguró que ya existe una demanda por el cobro indebido de anuencias en el tribunal de lo contencioso El C7-4 de Comalcalco inició el ciclo escolar con un par de labores, confirmó la Secretaría de Educación Acuerdo en puerta, la escuela Luz Loreto es de las que recibirán recursos para su reparación, sentenció la Secretaría de Educación Evidir la ciudad en zonas para la vigilancia policiaca será uno de los planteamientos que se hará ante los problemas de inseguridad, adelantó la Cana Sintra La UJAT confirmó su interés por administrar la Plaza de Toros Hoy inició el levantamiento del Censo Económico 2014 Una estrategia para mejorar el servicio del transporte público en el estado, presentarán a las autoridades, adelantaron líderes del sector Solo cuatro municipios aportan sus colectas anuales a la Cruz Roja, el resto elude la responsabilidad, reportó la institución La representación del PAN en el acuerdo político por Tabasco, culpó al área de comunicación social del gobierno de no difundir los trabajos del pacto Jaime Mieriterán subrayó que no emigrará a Morena Con sondeos de opiniones y sin dedazos, Morena elegirá a sus candidatos al 2015, aseguró el Consejo Político Los de las EFE y los programas sociales fueron los temas que Andrés Manuel López Obrador abordó con el gobernador, reportó Octavio Romero La lista negra del SAT dejó una recaudación de 100 millones de pesos Hoy es el día mundial contra el cáncer Y en deportes, vela no es Hugo ni Messi, aseguró Carlos Hermosillo Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!